Muy bien, continuamos aquí en el matutino y tenemos un invitado especial, Flor, porque vamos a hablar de todo lo que anticipábamos. Ya me corrigió, me dijo que puede ser Paint o Painting, así que bueno, Flor, lo vamos a presentar. Bueno, estamos con nuestro invitado, él es Ezequiel Torres, es artista visual multipremiado a nivel provincial, nacional e internacional. Así que nos va a estar comentando sobre unas jornadas que se van a estar desarrollando desde el día lunes. ¿Cómo estás Ezequiel? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias primero por la invitación y por el espacio para poder compartir las actividades que venimos realizando en la provincia. Y es verdad, estamos desarrollando, lo que vos me dijiste, la cuarta edición del Seminario Provincial de Body Painting. Casualmente estoy viniendo de ese mismo lugar. Justo hoy se está dando una de las clases de práctica en el Centro Cultural de Arte Joven de Andino. La iniciativa del Body Painting tiene que ver precisamente con la intencionalidad primero de profesionalizar y también de difundir, de compartir y sobre todo de normalizar la intervención sobre el cuerpo humano. Estoy trabajando junto con mi colega Gisela Tolava, que es quien quedó a cargo de la clase justo en este momento. Te mandamos saludos a Gisela, pero que tengas cortito a los alumnos. Eso, que no se descontrae la clase. Ella es muy responsable y es una gran artista. Juntos nos hemos dividido precisamente para poder llevar a cabo este proyecto. Así que en este preciso momento nos deben estar viendo desde la clase. ¿A toda la clase? Ah, muy bien. Así que les mando saludos, chicos, y también a Caja, al Centro Cultural de Arte Joven de Andino, y a Fernando Berazay, que es el director que nos está permitiendo precisamente brindar estas clases y llevar a cabo adelante este proyecto, junto con todos los artistas visuales. Bueno, contarles que el seminario precisamente tiene como iniciativa, primero, fomentar lo que es el arte de pintar cuerpos desde un aspecto, desde una parte teórica, porque le hemos brindado a los chicos desde el mes pasado, porque el seminario ya comenzó, todo lo que es la trayectoria socio-histórica cultural, las diferentes incidencias, manifestaciones e interpretaciones del body painting. ¿Cómo nace? ¿Hace millones de años, me imagino? No, millones de años, miles de años. O sea, en realidad, no hay como una constancia registrada. Desde hace 200.000 años, que se tiene más o menos constancia de que el humano vive en la Tierra, algunos piensan que más, pero tiene que ver con el hombre de las cavernas. Mucho antes de que el ser humano aprenda a vestirse, mucho antes de que aprenda a hablar, a generar un idioma, un dialecto, o incluso a vivir en sociedad, primero aprendió a intervenir sus cuerpos. Primero aprendió a mancharlo con ceniza, con sangre, con tierra, con barros, para poder protegerse. No tenía, precisamente, todavía la inteligencia para poder formar o crear sus propias ropas, sus vestimentas. Entonces, primero recurría a sus materiales. Y con el paso de los años, con la evolución, esta forma de intervenir sus cuerpos tomó otro sentido social. Y fue evolucionando culturalmente. Caso interesante es que la humanidad en todo el mundo, en todos los continentes, en toda la Tierra, siempre tuvo como inclinación a intervenir sus cuerpos. En África, hacia allá, hacia los países orientales, incluso aquí en América. Nuestros pueblos originarios, en sus tiempos de antaño, incluso hoy en día, siguen recurriendo a lo que es la pintura corporal para poder homenajear a sus antepasados, su cultura, sus raíces, sus deidades, e incluso para hacer énfasis en la división de clases sociales. Entonces, el body painting, podremos decir que es uno de los artes culturales más ancestrales e importantes que tenemos. Por ahí, a veces, he recibido, por ejemplo, críticas, donde dicen, ¿desde cuándo se homenajea nuestra cultura jujeña con cuerpos desnudos pintados? Ah, muy arraño eso. Me han sabido decir. Y yo, respondiéndoles, les digo, ¿qué mejor forma, a veces, de honrar a nuestros ancestros por medio de un arte que es tan milenario y tan ancestral, tan propio de nosotros? Solo hay que investigar un poquitito más allá, y sin ir demasiado lejos, ¿no? Algo que les gusta a todo el mundo siempre es que se fija un poco en la cultura africana, el continente africano. Allá siguen pintando sus cuerpos, se siguen pintando con sangre, barro, blanco, se hacen todos los tribales en el cuerpo, y es algo muy vistoso, que se utiliza en películas, en cuadros, fotografías. Entonces, vemos que el body painting siempre nos ha acompañado desde el origen del tiempo. Ezequiel, vos mencionabas que los seminarios ya habían comenzado. Sí. La gente todavía se puede inscribir, hace falta tener conocimiento previo, o pueden ir sin tener ningún conocimiento sobre pintura. Para la primera instancia, no hacía falta conocimientos previos, ya que precisamente les brindábamos todo lo que tenía que ver con el tema del preparado del body painting. Casualmente, hoy estamos teniendo nuevos inscriptos, pero ya sí se les recomendaría traer un poco de conocimientos previos, porque no vamos a poder ver toda la parte pictórica de la técnica. Sin embargo, sí están a tiempo de sumarse, ya que este seminario, en el mes de junio, para el 22 siendo mucho más preciso, va a estar culminando con un mega evento performativo, donde todo lo aprendido en este seminario lo vamos a poner en práctica para poder compartirlo con la comunidad jujeña, para todos aquellos que quieran ver, llegarse y conocer lo que es el arte de pintar cuerpos. Vamos a estar brindando una especie de show para que puedan entenderlo un poquito mejor. Un show donde vamos a tener muchas disciplinas. Música, pintura, fotografía, danza, expresión corporal, poesía, literatura. Todo un concepto muy completo. Casualmente estamos viendo algunas imágenes de lo que fue el año pasado, precisamente. Una de las últimas actividades donde los artistas vinieron y compartieron junto a los modelos una impresionante experiencia visual. Estábamos ahí tocando precisamente como una temática. Inmortales americanos fue. Ezequiel, ¿nos podés comentar más o menos esto que mencionabas recién de la performance, de la puesta en escena? ¿Todo eso van a aprender ellos ahí en el seminario? Sí, precisamente. Al mismo tiempo, esta semana, te cuento, se está alargando el primer seminario provincial de intervenciones efímeras. Es por un mes, es un seminario ultra intensivo. Va a estar a cargo de la profesora Cecilia López, de danza y expresión corporal. Y ella precisamente va a estar enseñando y cultivando a los chicos que quieran aprender lo que es la parte de la expresión corporal y del modelaje, pero del punto de vista del body painting. Ya que no hay profesionalización y mucho menos cursos o talleres que estén enfocados en esta área. Hay muchos talleres de danza, de folclores, de muchas disciplinas, pero de esta en particular, para lo que requiere el body painting, no. Vamos a estar comentándoles precisamente. Por un lado, nosotros, lo que se tiene que tener en cuenta para poder realizar una excelente performance de body painting. Y por otro lado, lo que tenemos, lo que los modelos tienen que tener en cuenta para poder mostrar la intervención en sus cuerpos. Un sueño de flores es ser modelo. Leo, podemos venir y pintar en vivo directamente aquí en el matutino. Sí, estábamos pensando qué me podría hacer. Algo andino te podemos hacer. Claro, yo había dicho avatar, nada que ver con lo andino ni lo no. Ah, mamá, quilla, ¿por qué no? A la diosa de la luna. Si algo nos caracteriza a nosotros precisamente, una de las raíces de estos seminarios es tratar de fomentar la cultura jujeña, nuestras raíces. Y gran parte de nuestra cultura jujeña está muy arraigada a lo que es la cultura andina, quichua, nuestros ancestros de todo el norte. Si bien tenemos una gran diversidad de regiones y de riqueza cultural, creo que una de las que más se identifica como jujeños es esa precisamente. Desde el carnaval, desde Inti, desde la Pachamama, que la celebramos todos los años, que incluso se hizo una celebración nacional. Yo te invito, si te animas, a hacer a la poderosa mamá quilla. Sí, lo podemos hacer acá en vivo, en viernes. Pero por supuesto, a los dos, no es así que no te animas. No, es que uno tiene que conducir, el norte tiene que estar ahí. Conducen en vivo. Inti y quilla. Ahí está, me gusta. Yo quiero ser sol. Ah, podemos hacer algo. Bueno, Fernando Zahir dice, buen día chicos. Marianela Sávate dice, buen día chicos. Saluda a mi gran compañero, lleva adelante su sueño y es un reconocido artista. Esto es Jujuy, Eli también es lunes, chicos. Buen comienzo, saludos a Ezequiel. Gisela Tolava dice, saludos compañero, aquí estamos viéndote con todos los chicos. Saludos muchachos, gente. A todos los alumnos, suscríbanse al canal de YouTube del Tribuno. Apreten la campanita y van a recibir las notificaciones. Abigail también dice, buen día. Saluditos a Ezequiel. Justina, buen día chicos, buen programa. Graciela, saludos a Ezequiel. Qué famoso que sos Ezequiel. Mucha gente se está sumando. Sí, David Oliveira, hermosos, trabaja, un bello arte. Misael también dice, gran personalidad y artista. Saludos maestros, Ezequiel. Olga también dice, muchos saludos, Ezequiel querido. Bueno, y todos ahí mandándote muchísimos saludos. Sí, parece que son varios. Muchas gracias. Le respondería uno por uno, pero gracias a todos los que me apoyan siempre. Porque estoy podiendo precisamente lograr mis sueños, como dicen, gracias al apoyo de mucha gente que está constantemente ahí, pendientes de lo que necesito para motivarme y para, sobre todo, solventarme a veces en lo que necesito. Ezequiel, tuviste en tus experiencias, bueno, en tu larga experiencia pintando cuerpos, alguna anécdota que vos digas, uy, me tocó un modelo que no aguantaba esta postura, se me complicó aquí, me quedé sin pintura, me quedé sin color, algo que te haya sucedido así para recordar. Porque es un trabajo largo, ¿no? Me imagino que son horas y horas pintando un cuerpo y me imagino que no todos los modelos se comportan como deberían comportarse. Y yo te puedo decir, a la fecha, no sé, te debo haber hecho miles de body paint. ¿Miles? Literalmente. Te digo que no alcanzo a subir ni la mitad de mis trabajos a las redes sociales. Y eso que tengo un gran porcentaje en Instagram, otro completamente diferente en Facebook, otro en Pinterest, otro en TikTok, otro en YouTube. Ah, verdad. Entonces no alcanzo, ¿viste? Entonces tengo de todo, una experiencia terrible. Pero una, que no voy a decir nombres. No, 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 los nombres anónimos siempre. Las mejores anécdotas son con anónimos. Ella nos debe estar viendo precisamente en este momento. Ah, mentira. Ah, ¿sí? La anécdota es mutua. Es mutua. Es mutua. Inicial. Estuvimos durante prácticamente 7, 8 horas pintando. Imagínate 7, 8 horas, sí. Interviniéndose. ¿Y qué sucedió? Nos habían contratado para hacer esta intervención artística. Y nuestro gestor, el que estaba a cargo de toda la eventualidad, ¿viste? Por una cuestión u otra, se terminó durmiendo, ¿viste? No. Y su evento al final no salió como quería. Y durante todas esas 8 horas nosotros estuvimos completamente abandonados. Teníamos frío, hambre, sed, no nos podían alcanzar absolutamente nada. Claro. No voy a decir dónde fue tampoco el lugar porque nos hacía frío, nos hacía calor, no nos dejaban salir porque tenía miedo y que la gente reaccionara de una forma quizás no tan positiva, ¿viste? Pero nos quedó como anécdota y como consecuencia nosotros de antemano habíamos aceptado para participar de dos eventos consecutivos con él, ¿viste? Cancelado todo. Y los dos, ¿no? Yo por, ¿cómo se dice? Respeto y profesionalismo, acepto y cumplo, ¿viste? Y fuimos a cumplir pero sabiendo que también iba a ser lo mismo. Y la segunda experiencia fue exactamente igual que la primera. Así que, y como esa tengo muchas anécdotas lindas, otras quizás no tanto pero que hoy las recuerdo con cariño porque todas dejan una terrible enseñanza, ¿no? Tal vez para aprender qué podés hacer para prevenir, para remediar, para anticipar sobre todo, ¿no? Eso. De todo. Después otra experiencia que te puedo contar sobre los corzos de San Pedro. Estuve ahí en el carnaval. Sí. Que la primera noche fuimos a pintar, estuvimos interviniendo tres chicas precisamente que van a estar participando de la comparsa artística Amazonas, que los amo. Ellos también nos deben estar viendo porque siempre me apoyan y me han dado de todo. Oh, tremendo. La primera noche se largó una tormenta terrible, terrible. Y se deben acordar porque fue noticia, fallecieron dos trabajadores que les cayó precisamente un rayo. Sí, sí. Sí, fue algo que cuando vio a Jujuy, ese mismo día nosotros tuvimos para salir y se alegró una tormenta impresionante. Y los chicos no pudieron salir a pintar y quedaron todos, tuvieron que irse a cara lavada nomás a casa. Así que triste. Y así como esa te digo. Y pueden pasar. Pueden pasar. Muy bien. Ezequiel, no solamente haces body painting, sino que sos un artista bastante completo. También haces murales. Comentanos un poco de eso. Sí, es verdad. Me conocen solamente por los body painting, pero me gustaría que me conozcan por mis murales y mis otras actividades, mis otras facetas artísticas. También soy gestor cultural, organizo muchísimos eventos de encuentros sociales y de artistas, para trabajar con otros ambientes. También soy tallerista. También encuentro mucha fascinación en lo que es el arte caballete. El arte caballete es pintar sobre cuadros y dibujos. Me gusta mucho lo que es el paisajismo. Me encanta todo lo que es la cultura jujeña. Así que pinto muchísimo lo que son nuestros paisanitas, las llamas, las flores, la fauna jujeña en su diversidad. Pero más me inclino mucho, yo personalmente, por el norte jujeño. Me encanta todo lo que es la quebrada, la puna, por sus colores, por su riqueza y su información cultural. Entonces, básicamente eso. Pero sí, últimamente me conocen más por el body painting, pero me encanta hacer murales. Tengo murales en toda la provincia de Jujo y en Tilcara, en Volcán, en Villa Jardín de Reyes, en Ledesma, Calilegua, en Fraile Pintado. Aquí en San Salvador, en la ciudad, todavía no tengo ni... Ah, sí, tengo tres. ¿Cómo te voy a olvidar de tres? No sé quién es él. No, tengo cinco. Sí, hice para Café Balcarce, a Terá, te paso. Te traigo una cafecita la próxima. Hice ahí un hermoso y enorme mural, ellos me llamaron, espectacular, creo que es uno con los que más contento me siento. Y también para Parrilla Pucará, también los invito ahí, hay un hermoso mural grande también, lindísimo. Tengo varios. ¿Te hicieron algún pedido que vos digas, uy, en serio querés que te haga este mural o algo más privado, así en una casa o pedidos, pero públicos, que vos digas, no sé si me pinta o no concordaban con el deseo de pintar tuyo y lo que te pedía la persona? ¿Saber si me deja? No. Ahora que me pongo a pensar, porque es algo que nunca me preguntaron. Ahora que me pongo a pensar, o sea, sí me hicieron rediseñar algunos trabajos que no coincidían del todo con lo que el cliente esperaba. Pero el diseño es algo que se resuelve medianamente con practicidad, ¿no? Y sobre todo aplicando la teoría, porque hay un manual para todo esto, ¿viste? Se estudia, se lee. Entonces no es tan difícil cuando ya sabes cómo viene la mano. Entonces, en ese momento, ¿viste? Con el cliente agarré y dije, bueno, no es lo que te gusta. Y se lo rediseñé ahí en dos minutos, literalmente. Y dijo, ah, esto es lo que va conmigo. Y lo mandamos, ¿viste? En ese sentido, no. Bueno, sí he tenido diferencias creativas con otros artistas a la hora de colaborar, ¿viste? Porque hay veces que tenemos que nos invitan a dos artistas y nosotros estamos acostumbrados como a ser independientes. Individualistas. Individualistas. Yo tengo mi impronta. Son como los jugadores de tenis, digamos. Más o menos, ¿viste? Y como que a veces mezclar nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestra inspiración artística es re difícil, es re difícil. Pero, generalmente, evitamos trabajar juntos por esas razones. ¿Murales futboleros tuviste? ¿Te pidieron? No, pero sí me pidieron varios bodypainting futboleros. Ah, mirá. Sí, sí. He hecho para el cumpleaños del Lobo, de gimnasia. Hicimos un bodypainting y hicimos intervenciones. Pero no, después, murales así, no he tenido. Para el Mundial de Fútbol, fue mi cábala. ¿Qué hiciste? Bien. Yo tuve la primera mala suerte del primer partido que no fue muy... ¿Fue culpa tuya? Sí, porque no estaba trabajando. Claro. Fue culpa mía. Porque después me llamaron para hacer una intervención y el mismo día, o sea, era un cumpleaños, era el Mundial y tenía que hacer bodypainting. Uy. Y ganamos. Y desde entonces me propuse hacer siempre encargos y posta todos los partidos de Argentina. Yo tuve encargos de bodypainting y estuvimos pintando y ahí quedaron los hermosos registros que pueden visitar mis redes sociales para ver porque fueron de los mejores que hice. Sí. Precisamente en este momento está Noe More trabajando con el seminario. Ella fue la modelo en el momento porque sabe fútbol, sabe danza, sabe contorsionismo, teatro, canto, rap. No se hace de todo. Es multidisciplinaria la chica. Excelente. Con ella hicimos para el partido del Mundial de Fútbol, Qatar. Hermoso. Ezequiel, un paréntesis. ¿Qué otra cosa te gusta hacer? ¿Ves fútbol? ¿Te gusta, no sé, salir a correr? ¿Tenés otra pasión además de la pintura, de lo artístico? La música. La música. Pero no tocarla ni cantarla. Soy un aficionado de escuchar mucha música clásica y mucha música folclórica. Soy de apoyar muchísimo a mis colegas y amigos que están trabajando acá en la provincia de Jujuy, y no con eso. Y me encanta siempre que puedo ir a verlos, ir a escucharlos. Y soy un aficionado, no soy un gran conocedor, pero soy un aficionado de la música clásica. Me encanta todo lo que proporciona la orquesta provincial. A veces cuando viene también la Orquesta Sinfónica de Salta, que es buenísima, me encanta ir a escucharlos. Y se podría decir que es mi pasión y después caminar. Pero no soy muy deportista, no soy muy activo, soy más artista. Excelente, me encantó a las letras. Un cuerpo más frágil para esas coactividades. Leemos un poquito los comentarios que te mandan a la gente. Diego Oliveira dice, hermosos trabajos, un bello arte. Misaela Agustín dice, gran personalidad y artista. Saludos al maestro. Olga Madariaga dice, muchos saludos queridos de Zezquiel. Te felicito por todo tu aporte al arte de Jujuy y a la Argentina. Misaela Agustín dice, hay que seguir cultivando el arte. Sí. Marianela Zabate dice, animate Juani. Puede ser, ¿eh? Matías Godoy dice, Juani, que te pinten de chajá. No, diablo. Chajá, che. Ubíquense. Jimena Zara Pura con un comentario bastante interesante. Dice, buen día, chicos, Juani, quisiera que te pinten al lado mío. Diablo. Diablo, señorita. Abigail Estefanía Espinosa dice, próximamente una intervención con vos. Hermosos trabajos, saludos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, en serio, por el apoyo. Impresionante la cantidad. Mati dice, a mí me pintaron pajaritos en el aire. Fue pasada, ¿eh? Ni diablo. Todo se puede hacer, ¿eh? Y los invito también, si algún día quieren que se pueda hacer una intervención, que ya hice en algunas otras situaciones y programas, pintura en vivo. Así que, también, si podemos hacer y comentar y contar el procedimiento, la parte del proceso creativo, que a veces a la gente le llama mucho la atención, ¿viste? Que es algo que no se ve porque a veces se termina viendo lo que ya es la obra terminada, pero pocos tienen la forma de ver lo que es la intervención en vivo y en directo. Cómo se empieza la estructura del color, el diseño, cómo se traslada la idea de una hoja, porque primero hay que tener un boceto previo, ¿no? Y cómo se lo puede hacer para trasladar eso al cuerpo humano. Se pinta de arriba para abajo, de abajo para arriba, se arranca de cualquier lado, va por partes. Siempre se va por partes, dejo el destripador, indicadores o señaladores de profundidad. Se selecciona siempre el último y se va de ahí para adelante hasta llegar a lo que es el primer plano de todos, que es el último que se tiene que tocar. Por cuestiones prácticas, más que nada, después también hay que pensar en el color. Y sí, lo más recomendable, como vos dijiste, es empezar de arriba para abajo. Muy bien. Sí, es la mejor forma de poder comprenderlo. ¿Un modelo con muchas cosquillas cuesta? Un modelo friolento cuesta. Ah, el friolento. El friolento. Y también tengo una muy querida amiga amada. Sí, ¿cómo se llama? Puede... Noemí Mercedes, ella sabe que la amo, la amo, pero tiene una característica que le encanta bailar. Oh, inquieta. Es tiktoker. Quedatio inquieta, Noemí, así. Es tiktoker, viste, le me encantan las redes y cuando estamos bailando todo el tiempo, está bailando, se está moviendo, viste. No puede evitarlo, es parte de su personalidad, viste. Me encanta trabajar con ella, pero... Cuesta. Cuesta, cuesta cuando se baila tanto. Un pincelazo, hay que atiquitar. Eso. Muy bien, Ezequiel, la calidad que tienen esos body paint, gran talento ese. Bueno, ahí deja también Luzma Dariaga, grande ese tremendo artista. Así que bueno, está toda la gente conectadísima y prendidísima. Te agradecemos, si te parece, mes de mayo podemos hacer la intervención en vivo. No sé cómo estás de tiempo vos, nosotros estamos de lunes a viernes. Bueno, ahí tienen la captura de... pueden capturar el flyer del seminario para inscribirse, para tener toda la info. Pero bueno, si te parece, en mayo podemos hacer una intervención en vivo. No completa, lógicamente, porque el programa dura tres horitas nomás. Sí, bueno, no hay ningún problema. Un brazo, una cara. Me encantaría, me encantaría muchísimo poder estar, compartir, porque todo esto sirve, y sobre todo para poder normalizarlo, como dije, que es una de las iniciativas del body painting, del seminario en sí, porque todavía Jujuy, si bien está muy abierto a lo que son las nuevas corrientes sociales de esta liberación colectiva que tenemos como comunidad, se resiste muchísimo por nuestras tradiciones, por nuestro pensamiento conservador. Todavía recibimos a veces muchas personas que no están del todo cómodas con estas experiencias en público. Y está bien, es muy respetable, pero también queremos decirles, viste, que es una manifestación artística, cultural, y hay que tomarla con mucho respeto y con cariño, sobre todo, ¿no? Y dejar de verlo con morbo, dejar de verlo, digamos, con miedo, y quizás desde una perspectiva, viste, que no es la que nosotros queremos fomentar a través de nuestra experiencia artística. Olga Isabel dice, Ezequiel Tuahu te felicita. Así que bueno, está viendo a la abuelita. Mi abuelita, gracias. Y a mi tía también, Adriana Graciela, que nos debe estar viendo ahí junto con... Me aman y siempre me han apoyado muchísimo. ¿Soy el preferido? No, tengo cinco hermanos y si digo eso, va a haber lapidación. Se nota que soy el preferido. Eso. Y una cosa que me gustaría comentar acá de algo de los artistas, que a veces a los artistas nos cuesta encarar por esta rama, porque ser artista está como un poco estigmatizado, ¿no? Te vas a morir de hambre, no vas a prosperar, no vas a triunfar, viste, dedícate a algo más productivo, a algo que sí te dé rédito. Y muchas veces viene por el lado de la familia y yo tengo que agradecer que por mi parte, mi familia, gracias a Dios, me apoyó, siempre desde mis viejos. Mi mamá, todo el tiempo me mandaban a talleres, cursos, y me fomentaban precisamente el que yo pueda dedicarme a esto. Sin embargo, no es la realidad de todos los artistas, y tengo amigos y colegas que lamentablemente sufren esa situación, ¿no? Donde no tienen el apoyo de su familia, de sus amistades, ¿sí? Y nada, llamar a una reflexión en ese sentido, ¿no? Que apoyen porque quizás están equivocados y sus hijos puedan llegar realmente a hacer algo que marque un poco la diferencia. Pero sobre todo que puedan hacer algo que les guste, ¿sí? Sobre todo es eso, dedicarse a algo que a uno le gusta hacer. Y en este caso es algo a mí que me apasiona. Así que yo, gracias a mi familia por tanto apoyo a mis hermanos y a mis padres y a mis abuelos. Excelente. ¿Alguna consulta más, Flor? No, simplemente también hacer hincapié en lo que decía Ezequiel, que apoyemos un poco más a lo que es la cultura y a los artistas jujeños que tenemos grandes profesionales y que nos han representado muy bien en toda la Argentina. Excelente. Bueno, Olga dice, por tu talento te deseo éxitos. Naila Arts dice, saludos Ezequiel de parte de Noe, Gretel, Ceci, Manu, Millie y Sofi. Son las modelos. Estamos pintando a full, dice. Sí, Naila Ramírez, me olvidé de comentarles. Vanina, excelente artista y persona también te dice. ¿Qué onda, Naila? Naila Ramírez en este momento es mi socia. Ah, muy bien. Con ella estoy trabajando y estamos llevando a cabo lo que es mi emprendimiento artístico Animarte. Estamos trabajando juntos y estamos precisamente recibiendo todo lo que son los encargos y todo lo que es la gestión cultural y provincial juntos. Ella me ayuda muchísimo a todos los encargos y a todas las intervenciones artísticas que tengo que hacer. Ella siempre está a la par. Ah, buenísimo. Ella me hace lo que es la fotografía, la edición de la fotografía, los videos, las publicaciones, mi agenda. La página, la página es buenísima. La página. Está muy bien organizada. Bueno, la página la gestiono yo. Sí. Es muy costosa mantenerla en ese sentido, pero quedó muy bonita. Sí. Y bueno, Naila Ramírez, muy agradecido con su apoyo, con su compañía, porque la verdad es que el profesionalismo que está mostrando y la dedicación y el compromiso que tiene, invaluable. Yo la verdad eternamente agradecido con ella. Y con Gisela Tolava que está atando el seminario en este momento. Así que bueno. ¿Se vuelve ahora o ya estamos? No, vuelvo precisamente. Vuelvo en este momento. Ahí ese le lleva a bizcocho, facturas, etc. Tranquilo que ya vuelvo a contar. Que invita al matutino, por supuesto. No me quemé. Bueno, ese es la verdad que un gustazo. Te agradecemos muchísimo. Te esperamos para que, bueno, hacer algo en vivo. La verdad que estaría buenísimo. Como te digo, no un cuerpo completo, pero más o menos que nos tires esos tips y lo podamos vivir en vivo. La verdad que sería espectacular para nosotros y para la audiencia. Por supuesto, muchísimas gracias por el espacio, la oportunidad y por compartir y por el apoyo sobre todo, sí, a los artistas jujeños provinciales. Estamos trabajando. Y nada, invitarlos a que vengan a mis redes sociales. Me pueden encontrar como Ezequiel Torres Art en todas ellas. Desde Facebook hasta TikTok. Pero me llevo re mal con TikTok. ¿Por qué? Me silencia todos los videos de TikTok. No, es que claro, aparecen. Es muy exigente. Es muy exigente, pero muchísimas gracias. Y invitarlos también a que se sumen al Seminario Provincial de Intervenciones Efimeras, que va a estar alargando precisamente con toda la intención de fusionarse con nuestro Seminario Provincial de Body Painting. Para poder el 22 de junio mostrar para todos el nuevo evento, el nuevo proyecto, que se va a denominar Finito. 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 Muy bien. Me gusta. Muchas gracias. Me gusta. Gracias, Ezequiel. Éxitos. Nosotros vamos a ir una...